Música Ahí como nos gusta el fútbol aquí en Cornella Venga campo número uno Tanta de las seis y media de la tarde Categoría campo uno Real Fútbol Español Escuela de Fútbol La va campo número dos Borussia Dortmund Athletic Segura Y campo número tres Villarreal Campo André Música 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 Y como siempre les damos suerte A todos los equipos sin deportividad Tanto dentro como fuera del terreno de juego Música 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 ¡Gracias! 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 Dani, tu amigo, ¿eh? No, ha metido tu amigo, ¿no? El Pablo Sí, también, pero... Mi amigo también se le dice, el de español Leo ¡Ah, el Leo! ¡Saca! Sí, mucho Leo, eso ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!